En el Evangelio de Juan, Jesús, cuando se presenta ante sus discípulos, usa una serie de imágenes que están tomadas de la vida cotidiana, del ambiente en el que vivían en aquel tiempo, como por ejemplo el Evangelio que escuchamos en este quinto domingo de Pascua, cuando Jesús, según Juan, el evangelista, afirma que él es la vid verdadera. La vid con las viñas, son plantas muy difundidas en el Mediterráneo, también en Palestina, solo que la vid tenía una resonancia especial porque los profetas, como Isaías y Jeremías, la habían usado para hablar del pueblo de Israel. Dios había plantado una viña en la tierra de Cana, la había cuidado, había hecho todo lo necesario para que esa viña, que era su pueblo, diera un fruto abundante. Pues bien, dejando a un lado la reserva de los profetas, que no verán ese fruto garantizado, él es la vid verdadera. Especifica que no se trata de una vid cualquiera, ni tampoco aquella que representaba al pueblo de Israel, sino esa vid que ahora va a representar a una humanidad nueva, una realidad en la que todos los pueblos se sientan acogidos. Por eso Jesús añade que es verdadera, hay que dejar a un lado todas las demás. Es una característica del Evangelio de Juan, cuando Jesús, para presentarse ante los discípulos, pues especifica que es lo verdadero, es el pan verdadero, es la luz verdadera, el buen pastor, el pastor verdadero y también ahora la vid verdadera. Y añade, mi padre es el labrador. Ahora Jesús está contando, haciendo una explicación de su persona que hay que saber interpretarla como una metáfora. Se habla de una vid y de un labrador. Y añade, todo sarmiento que en mí no produce fruto, lo corta, y a todo el que produce fruto lo limpia, para que dé más fruto. Jesús va a insistir mucho, hablando a sus discípulos, de su persona, a través de esta imagen de la vid, va a insistir mucho sobre este aspecto de dar fruto, que es lo que concierne, lo que tiene que interesar a los discípulos. Está hablando de él, Jesús, mediante la vid, pero también está hablando de los suyos, de los que lo siguen. Y la característica de los discípulos no es otra que la de dar fruto, que su vida pueda alcanzar esa plenitud. Por lo cual, si están unidos a la vid, que es Jesús, este fruto va a estar garantizado. Puede suceder lo contrario, algo ilógico, que un sarmiento unido a la vid, aparentemente unido, no dé fruto. Entonces, ¿qué sucede? Pues se corta, viene eliminado, porque es algo inútil. En cambio, al que da fruto, aunque sea un fruto todavía no muy numeroso, algo limitado, dice que el padre, como un buen labrador, un buen campesino, interviene para ir limpiando poco a poco ese sarmiento, de manera que pueda dar un fruto más grande aún. Ese es entonces el trabajo que tiene que hacer el discípulo, dar fruto, ocuparse de estar unido a Jesús, para que en su vida se manifieste esa linfa vital. No basta solamente decir que uno se siente atraído por Jesús, o que prueba mucha admiración hacia él, sino que lo importante es que, recibiendo su linfa vital, ese espíritu de vida, el discípulo sepa traducirlo en gestos concretos de vida, que haga efectiva la palabra, el mensaje y la presencia de Jesús a través de un comportamiento que sea parecido al de su maestro, el Señor. Esto significa una máxima tranquilidad, serenidad, confianza, porque entonces el discípulo no tiene que vivir preocupado sobre sí mismo, preocupado sobre su persona, no tiene que estar siempre pensando en lo que tengo que hacer para ir mejorando, porque de eso se va a ocupar el padre, como un labrador. El padre que va a ir purificando, limpiando el sarmiento, la vida del discípulo, para que esa unión con el Señor, con Jesús, pueda dar un fruto siempre más grande. La serenidad significa entonces no estar ocupados de sí mismos, sino preocuparse por dar vida, por transmitir, difundir, comunicar esta vida a los demás, porque el padre se va a encargar de que no falte un fruto siempre abundante. Jesús entonces afirma, vosotros estáis ya limpios por el mensaje que os he comunicado. Seguid conmigo que yo seguiré con vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí solo si no sigue en la vid, así tampoco vosotros si no seguís conmigo. Jesús pone esta condición de manera muy clara y muy radical. Hay que estar con Jesús, hay que seguir con él, permanecer con él, en el sentido de recibir esa linfa como el sarmiento recibe esa energía vital de la planta, pero al mismo tiempo con la voluntad de transmitir vida, de manifestar que esa linfa el discípulo la recibe. Por eso Jesús dice, vosotros estáis ya limpios. Desde el momento que damos adhesión a Jesús, todo un pasado de injusticia, toda una serie de situaciones equivocadas, infelices que la persona ha podido encontrar en su vida o vivir él mismo, pues quedan eliminadas. Estamos ya limpios desde el momento que acogemos a Jesús, que nos identificamos con él. Ahora lo importante es seguir fielmente con esa adhesión, no retirarla, no pensar que uno puede hacer algo por sí mismo. El sarmiento, si vive separado, no puede dar fruto, tiene que estar unido a Jesús. Y Jesús está hablando al plural, está hablando a los discípulos, por lo cual esta ocupación y este compromiso para dar fruto, hay que vivirlo en adhesión a Jesús, hay que vivirlo siempre en un ambiente comunitario, en la comunidad que realmente vive y practica el mensaje del Evangelio. Jesús, de nuevo, repite esa expresión que lo define, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que sigue conmigo y yo con él, ese produce mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si uno no sigue conmigo, lo tiran fuera como al sarmiento y se seca, los recogen, los echan al fuego y se queman. De nuevo, Jesús insiste sobre esta identidad del discípulo, que se reconoce como tal cuando sigue unido a Jesús y cuando en su vida se ve que el fruto se manifiesta. Porque esa unión con Jesús significa imitarlo en el comportamiento, en ser capaces de manifestar los mismos gestos de humanidad que Jesús nos enseña con su persona. Y si alguien, llamándose discípulo, pues no está dispuesto a manifestar esta humanidad, no se compromete para que con su vida, él también pueda contribuir a mejorar la vida de los demás. A dar frutos para los demás. Pues dice, es como cuando el sarmiento se separa de la vid, se seca, y una vez que se seca lo queman y no sirve para nada. Es una ceniza inútil, ni siquiera para poder fertilizar la tierra. Es algo con el que el evangelista, hablando de Jesús con la vid y de los discípulos con los sarmientos, tiene que estar muy claro en la cabeza del lector, de los discípulos. No podemos hacer nada sin Jesús, hay que comprometerse a transmitir esa vida que él nos comunica, porque de otra manera lo que espera a la existencia del discípulo no es otra cosa que la frustración total y acabar eliminados. Jesús acaba entonces diciendo, Jesús invita de nuevo a la confianza, si estamos unidos a él, si mantenemos nuestra adhesión, fidelidad a él, cualquier cosa que le pidamos, él nos la va a dar, nos va a realizar eso que pedimos, porque va a ser siempre cosas que sirvan para que el fruto sea más abundante. Vamos a pedir al Señor aquello que sirva para crear una sociedad siempre más justa, más humana, más acogedora. Y en esto dice Jesús que se manifiesta la gloria del Padre. Dios no quiere ser glorificado con grandes liturgias o con grandes construcciones que se pueden hacer para manifestar esa gloria, sino que la gloria del Padre se puede reconocer en el bien y en la felicidad de sus hijos. Cuando trabajamos para el bien de los demás, estamos dando gloria a Dios. Y dice Jesús, este es el fruto que realmente nosotros podemos regalar y manifestar por el hecho de ser discípulos de Jesús. El fruto no es tanto un mérito del discípulo, sino ese regalo que Jesús nos comunica si mantenemos nuestra adición a Él.